Hay que tratar de que este proceso, ya no solamente ya verlo como el código de la familia, sino también que es un proceso democrático, cuando se nos acusa de antidemocrático, total transparencia, tiene que funcionar bien, debemos evitar incidentes en cada uno de los colegios. Lo más importante es hacer prevalecer un concepto que sí son real, es que el código de la familia es un texto que es protector de todas las familias, que no fabrica ningún modelo, que no quita derechos a nadie, y que es un código de todos los derechos para todas las personas, y como una variable importante de nuestra democracia socialista, que también es resultado de la contribución, de la construcción colectiva de millones de personas. Vamos a culminar el domingo la prueba dinámica en el exterior, con resultados muy satisfactorios. Este domingo vamos a desarrollar el voto en el exterior y la prueba dinámica en Cuba. Y bueno, yo creo que en sentido general se han venido cumpliendo todo el cronograma y todos los pasos electorales. Yo quería agradecer y aprovechar la oportunidad que están los gobernadores aquí con nosotros conectados, el apoyo en la logística y el aseguramiento que se le ha dado a todo el proceso del código de la familia, o de la votación del referendo del código de la familia. Nosotros ya en la base tenemos toda la documentación que soporta el referendo, tenemos todas las boletas que soporta el referendo. Ya el día 15 vamos a declarar a todos los colegios listos.